¡Muy buenas gente! Aquí estamos en la segunda parte de Metro Last Light de Redux, que es la remasterización de Metro Last Light de Xbox 360 y Play 3, sí, PC también, vale, y justo estábamos saliendo a la superficie, no, habíamos encontrado al oscuro en la superficie y estábamos de vuelta porque nos habían unos nazis, bueno, nazis o rojos o no sé quién coño nos había secuestrado, entonces intentamos salir de aquí sin que nos vean, aunque no sé si va a dar mucho fruto, ya veis, esto todos son enemigos, ¿vale? Todo lo que tenemos alrededor, estamos intentando escapar, ahí nadie nos descubre, chavala, lo proba ahí delante todos y nadie nos descubre, está ahí una charla de estas, ahí, cinderianas, vale, y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y genéticamente impuros de la faz de la tierra, vale, nos querían matar y hemos escapado por poco gracias a este tío que le ha cortado el cuello aún y ha matado al que nos quería matar a nosotros, Entonces hemos escapado por el conducto de la basura, ahí todo bien, ah, les avisan que, mirad, ¿ves? Les avisan que hemos escapado Oh yeah, vamos, corre, corre, eso es lo más disimulado, tío Vamos, 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 wow, 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 wow Oh, chaval, no sé si es porque me empuja el tío, pero voy a toda leche Creo que es porque me empuja el tío Oh, yeah, chaval Si, era porque me empujaba el tío Iba toda leche, tío Venga, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Ole, chaval! ¡Vamos! Mira, tío, vamos a escapar, vamos a escapar Hombre, estoy un poco jodido, eh ¡Cómete esto! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Cómete esto! Muy bien Pues aunque se hemos conseguido hasta la estación llegar Y, bueno, escapar, ¿no? Dentro que cabe Vale Está cerrando la puerta ¡Vamos, vamos, vamos! ¿A que te mato? Cabrón No sé si me atapte o nada, eh ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Vale No te voy a pilar No, no Que me querían matar, tío O sea Eso explicado me querían matar Vale, pues hemos pasado del capítulo Estamos en huida Estamos en imperio Ahora separación, ¿no? Sí, por los túneles me parece que sí Separación, eso es Vale ¿Estás bien, chupac? ¡Buah! ¡Qué calor hace, macho! Dios mío ¡No hay salida! ¡Venga! ¡Vale, caña! ¡Madre mía, chaval! No saben escalar eso antes que chocarse Ok Vale, esta parte es la de sigilo ¿Sí, no? ¡Sí! Sí, esta parte es la de sigilo Eso es Vamos a cambiar de pistola Ahí Ah, sí Primero hay que levantarle para arriba Es verdad, es verdad Vamos Vete para arriba Me encantan las partes de sigilo Porque ahora son como Dos partes súper separadas, ¿no? Hombre, se puede pasar con acción, ¿eh? Pero son la parte de los bichos Que son toda acción Porque los bichos no se pueden pasar sigilosamente Y luego la parte un poco de sigilo Que son la parte de los humanos, ¿no? Donde hay enemigos humanos Entonces está muy guay, tío Un espía monarquico Vale, la han pillado ¿Y si este capullo no estaba solo? La rata de nuestros espiraderos Atentos, puede haber más ¿Ok? No olvides apagar la linterna Y esconderte atrás de las sombras Para que no te detecten Ya está Ya estoy escondido Tras las sombras Y sin linterna Supongo que no estáis viendo una mierda Como lo estoy viendo yo Entonces Ahora vienen dos tíos Si no me equivoco Que llevo tiempo sin jugarlo Vale Tenemos aquí uno Y aquí tenemos otro Vale No hay más, ¿no? Creo que no hay más, ¿eh? Creo Bien Sin esto ya no nos ven Perfecto Lo que tenemos que hacer Es largarnos de aquí Aquí por aquí había un camino Eso es Aquí tenemos un punto de control Así que Tranquilos No creo que nos pillen Oh, no No me mires, tío Joder Está justo delante, tío Ah, vale Menos mal Ya se ha dado vuelta No me jodas No, espera, espera Cargar el último punto de control Vale, lo siento, ¿eh? O sea No sé por qué no le ha hecho El cuchillo O sea No Joder Desde aquí Pero si la última vez Me sacaron el punto de control Desde ahí Es que se supone que Cuando le he dado la cuchilla Tenía que cogerle por la Por la espalda Y matarle de un golpe Pero no lo ha hecho No sé por qué No lo sé Pero bueno No pasa nada Que estamos aquí mismo Vale Ah, y además No hemos cogido aquí material Claro Ahí Vale Esto tampoco No importa demasiado esto Vale Vamos a pasar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ta, ta, ta Oh Casi me pillan Casi me pillan Ahí tenemos uno arriba Aquí tenemos otro Tenemos otro abajo Hay otros dos dentro Ahí arriba Vale No sé si podré matar a este Vale Uno menos Es que tampoco veo mucho O sea Oh mierda Oh mierda Oh mierda Como me han pillado No me han visto todavía Oh mierda Oh mierda Oh mierda Oh mierda Vámonos Pero seguid buscando Uh Y no olvidéis cubriros Las espaldas Me han pillado ¿Dónde estará esa rata? Rata Recarga Oh, 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 oh Oh Que está detrás Que está detrás ese capullo Joder Vaya sigilo que estoy haciendo Quiero pasar cuanto antes Y estoy haciendo un siglo de mierda Toma Ataba por culo Vale Pero bueno Tranquilos No pasa nada Ya saldrá otra mejor Vale No era tan difícil Ya me lo pasé yo en sigilo Pero bueno Es que Ya sabéis Un poco las prisas de los vídeos Pero al final Siempre pasa lo mismo Anda Cállate un poco Vale No quiero gritos Ni nada Ok Muy bien Para adentro Joder Ahí Que no me cae por la oreja Vamos a salvarle culo A este tío Wow 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 Que asco las putas arañas Tío Y en los dos juegos salen las putas arañas Es asqueroso Tío Vale Siguiente A ver como se llama el siguiente Un amigo Esto es Esta es separación Es instalación Vale Estamos en instalación ¿No? Sí En instalación Vale Vamos bastante bien de ritmo Vale Ahí está nuestro colega ¿Qué pasa tío? Claro que sí tío Camarada Te debo la vida Ahora sácame de aquí Y te llevaré a casa enseguida Mierda Vienen a por mí Me van a colgar Suerte amigo Ahora eres mi única esperanza Vamos Mueve tu culo aquí Ratacomi de mierda Estamos jodidos Vale Pues vamos para allá Tenemos que acabar otra vez con todos en sigilo Pero bueno Parece que el sigilo no va conmigo hoy Así que no sé qué pasará Vale Ah sí La sala esta Sí Ya sé dónde estamos Esta también me lo pasé en sigilo Pero bueno No voy a decir nada Porque La sala de antes Tampoco nunca me habían pillado Y bueno Uy me lo han pillado Vale Tenemos aquí taquillas Toda está cerrada Vale Vale Aquí tenemos a dos Si estás aquí Nadie vigila tu tesoro ¿Y qué? Tengo la única llave Oye Maldita sea Eh Hostias ¿Pero cómo me ha pillado? ¿Cómo me ha pillado el cabrón? ¿Pero si me ha atado a los dos? Vale Cuidado eh Cuidado Es que además no veo nada tío O sea No veo nada en la pantalla Ahora este tengo la La persiana levantada Y no veo nada Vale Venga Venga Otro menos Otro menos Tranquilos 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 A ver un momento Un momento Un momento ¿Cuántas balas tengo? ¿Tres solo? Vamos a cambiar de arma Tendremos que pasar algo más personal Otro menos Vale Luego hay un baño ahí Que hay que tener cuidado Que hay un tío dentro Vale Vamos a tener cuidado Vale Oh rápido 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 Vale No No le he matado Cuidado 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 Vale Con esto se apagaban las luces Ah es verdad Primero subí a apagar las luces Por eso me han pillado Es verdad Es verdad Fallo mío Fallo mío Vale Y ahora bajas por el otro lado también Nos siento las piernas ¿Dónde hay más? Aquí cuidado Aquí cuidado Porque hay un tío Aquí en ese baño de ahí Hay un tío Vale Esto te lleva a algún sitio No lleva ni uno No No Cuidado eh Que me pegó un susto La vez que fui yo Madre mía No os imagináis Vale Espera Vamos a coger balas Eso es Cogemos balas Cogemos balas Eso es Muy bien Muy bien Vale Ah Ya he salido Vale vale Este tío era Vale Me pegó un susto tío Madre mía Y aquí hay otro tío Ah no Si ya han salido todos Madre mía Que bien Si han salido todos Joder Que bien Vale Esta es otra fase de sigilo Que tenemos que pasar por el puente No es muy difícil esta tampoco Igual me pillan Pero ya sé cómo pasarlo rápido Este se da la vuelta Ahora este tío se va para allá Vale Apagamos esto Eso es Y pasamos al otro lado Vale Y pasamos al otro lado Eso es Y desde aquí Hay que bajar Por ahí Y habrá un tío que esté mirando Vale Y ya está Eso es Muy bien Eh Ups Espera ¿Qué hay que hacer aquí? Ah vale Para allá Para el otro lado Vale vale Pues nada Pues nada Ya poco a poco Vamos pasando esto Coño Ya sé que parte estamos Tengo que bajar ahí Joder Esta parte también es chunga tío Es bastante chunga Vale 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 Se puede apagar las luces por aquí Si no recuerdo mal Eso es Vale Vale Y desde aquí Se puede pasar al otro lado justo Ok Hay que tener cuidado Porque aquí venía uno Eso es Vale Y aquí Por aquí había otro Si no recuerdo mal Hay otros dos Vale Y Este también hay que matarle Vale Muy bien Y aquí no había más No Si no recuerdo mal Aquí no hay más Y había que subir ahí arriba Pero para subir ahí arriba Había que girar todo esto Eso es Para ello había que Hay que Vale Eso es Vale Vamos bien eh Vamos bien eh Otro Va menos Ok Esto lo mismo Y apagamos todo aquí Vale Vale Vamos cojonudo eh Vamos cojonudo ¿Y hay otro? Vale Joder chaval Ahora si que sigilo eh A saco eh Vamos Vale Ya no tenemos a ese tío Y había que activar Eh Algo Aquí Eso es Y venía el ascensor ¿No? Si no me equivoco Vale Muy bien Muy bien Ahora si que si Ahora si que si Cogemos esto Y venga Para adelante Por ahora no viene nadie Vale Ahora si que estamos en sigilo eh Ah vale Se abría esa puerta Es verdad Ok Cuidado Aquí siempre picaba Vale Siempre picaba ahí tío No había manera de no picar Vale Wow 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 Bien 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 Ya estamos a punto eh Ahí está nuestro amigo Y ya terminamos este capítulo Vale 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 se está viendo todo bien ¿No? Si si se escucha también Perfecto Vale ahí está Oh este capítulo Está saliendo bien Si Venga chaval Oh oh Espera vamos a recoger balas primero A ver ¿No tienes balas tú? ¿Y tú tampoco? Jode tío Que ratas que sois Vale Ahí Venga rápido rápido Vamos Uff Nos llevo justo gusto chaval eh Venga rápido Corre 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 tío Wow Wow Hay una calavera tío Ahí en medio Muy bien Terminamos el capítulo Perfecto A ver A ver que tenemos A través de la oscuridad Instalación Vale Esto es esto Vale A través de la oscuridad Ok Creo que es este El linterna Vale vamos Vamos bien eh Vamos bien Bastante bien Para el tiempo que llevamos Bastante bien Llevamos una alita así De juego Y vamos bastante bien Claro que si Soy puto amo tío Vale vamos para allá Leer los subtítulos tranquilamente No hace falta ahí Que estemos ahí Media hora con tío Vale Este se asusta ¿no? Eh que te sigo chaval Vale Vale Tenemos que entrar ahí Es verdad A ver por donde era Ok Venga Vamos a quemar todo Putas arañas tío Es verdad Las arañas gigantes tío Ya no me acordaba tío Que asquerosas que son tío Uff Vale Tenemos una caja fuerte aquí Para ver que no se pueda abrir ¿Dónde está el tío? Vale Viene por ahí Corriendo Ah bien Corriendo Venga Vamos Venga un poco de footing tío Sígueme Venga avancemos ¿Avanza tío? Sí sí sígueme Pero si estás quieto tío Venga tío ¿Pero qué ibas a hacer? Venga Vale Aquí hay huevos Creo que Parece que han volado el túnel Parece que han volado el túnel Vale Pues vamos a bajar por la alcantarilla ¿No? Creo que es por la alcantarilla Sí Ya me parecía Venga Venga Vamos a abrir Vamos a abrir La alcantarilla Venga Pulsa rápidamente cuadrados Ahí Levanta 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 Muy bien Ahí toputamos chaval Quita un poco Joder ¿No puedo bajar tío? Hasta que bajes tú Vale Ok Tiene una mala pinta esto chaval Espera Utiliza el Para utilizar el cargador Ah El cargador de la luz Ah El cargador Sí Qué mierda ¿Qué? Venga tío ¿Vas a venir o qué? Joder Macho Tío Está ahí Medio atascado Tío ¿Cómo que no? Ahora esperemos Que el ascensor funcione Ahora esperemos Que el ascensor funcione Claro que funciona tío Claro que sí Venga Dale a la palanca Generador activado Venga Hostia tío Qué lento es el tío Vamos a dar un paseo ¿De acuerdo? Uf Ya está Venga para ello Sí señor ¿Se está atascando? Ah Vale Me parece que algo tienen que ver Los bichos Venga Sube por aquí Coño Se va a dar la lengua Que tienes que subir por ahí Ayúdame a tío No subir por aquí No me digas Como no hace ruido Este ascensor Estamos en su puto nido Joder Solo un monstruo Wow 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 Chaval Wow Wow Chaval Cómete esto zorra Es la barriga Es la única parte vulnerable La coraza superior Es demasiado dura Vale Vale Si nos encontramos Con una de estas cosas Acércale la luz Hasta que quede palza Acércate la luz Hasta Vale Sí ya me acuerdo Sí Vamos a cargar bien la luz Ahí Ya Que sí Puto bicho Ah es verdad Con el cuchillo Es verdad Es verdad Vale Muy bien Chubac Uno para todos Ok Bien Bien No puedo correr Las trañas Tío Estas Salta tío Venga Uff Aquí no se puede saltar Venga Joder Que lento es el tío Es lentísimo De verdad Vale ¿Cuántas balas Tenemos de esta? 31 Otra vez Manténlas a rayar Tío Me encontraré La forma de salir Venga Tío Wow Hostias Que feo era Ayúdame a sacar esto Wow Que asco tío Uff Ya está ¿Qué haces tío? Ah vale Qué desesperación Cuando tienes que esperar Ahí a la inteligencia artificial Tío Madre mía Le frenan mucho A estos juegos Estas cosas tío O sea es como que Tiene que ir súper lento Ahí No sé Sí hombre Va a saltar ahí A lo Muy bien ¿Y yo ahora? Haz lo que yo Ah chaval Ahí todo puto amo Venga vamos Aquí vienen enemigos Sí pero espera que se dé la vuelta Tío Oye tú también puedes disparar tío Tú vos tiene el tío Joder Tienes también arma Venga Sí que están dentro Venga rápido Rápido Oh no Vamos vamos Joder apúrate Si yo soy el que voy rápido Hostias Qué susto Me ha pegado el cabrón Vale Venga vamos Claro que sí tío Madre mía Hay que tener cojones De una cuerda Que no sabes en qué estado está Saltar dos personas Prefiero saltar ahí Sin más Saltando Vamos Vale Espera un segundo Artyom Sin luz será complicado Espera un segundo Artyom Sin luz será complicado Perfecto Encendida Venga vamos Vale Dos balas aquí Ya sabéis que las balas Se usan como moneda de cambio Es como el dinero aquí En la vida real Vale En serio que hay más bichos De estos tío Vale ¿Dónde están tío? Les oigo Pero no No les veo Wow Soy yo He visto una Ok Vale Vale que no puedo quemar esto Joder No puedo quemar nada Vale Joder No puedo abrir yo Tengo que esperar al tío Madre mía Como siempre Ya prontito Vamos a dejarlo ya A ver Donde estamos Vale Si ya estamos Va Falta poquito Para este capítulo ya Cuando en cuanto terminemos Venga tío Abre camino Vale Vale Eh Has quemado todo tío Si sigues los cables Deberías encontrar Una casa de posibles En algún sitio La batería que alimentaba Vale Ahí está La caja de fusibles Con lo que tenemos Que abrir esto Ah vale Hay que rodearlo Oh chaval Ah si ya me acuerdo Si Que está al fondo De Si si ya me acuerdo Espera un momento Espera No Vale Bien Bien Ok Ya está Ya estamos fuera Venga Eso es genial Buena idea Arriba Venga Por favor Ábrelo ya Tío Joder Como tardas En hacer las cosas Tío Creo que aquí se termina El capítulo O cerca A ti que está Oh Vale ya está Se termina el capítulo Vale Pues vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado Agradecer un like favorito Si podéis compartirlo también Y nada Nos vemos O sea